Tiempo para el debate y para la reflexión aquí en cambio arrasante y como siempre con nuestros habituales, contertulios, Carlos Rial, muy buenas noches Felipe Vizo, buenas noches, director jurídico y director de Eurosiniestro Eurosiniestro.es o si no ya saben ustedes, es el 986234142 de Vigo y allí les sacarán de dudas, porque hay muchas dudas y tenemos que centrarnos precisamente en el asunto de los talleres y en los hospitales vamos a dividir en dos partes esta tertulia de hoy, porque realmente los seguros nos obligan a ir a ciertos talleres y por otro lado, en el asunto de los hospitales también nos están desviando a hospitales que no ofrecen todas las garantías que debieran vamos a empezar con los talleres, Felipe el asunto de los talleres es un poco sangrante, ¿qué pasa? el sangrante, pero los talleres no mueven un dedo y los peritos tampoco, para tratar de corregir eso, ¿por qué? porque las compañías también es un cliente muy bueno y un cliente muy seguro porque tienen un trabajo asegurado Sí, a ver, la fuerza está en el dinero, ¿no? todos lo sabemos y es lo que mueve cualquier tema entonces las aseguradoras han conseguido que todas las indemnizaciones de los daños materiales sean directamente pagadas por las aseguradoras al taller eso es lo que convierte, que la compañía vende a los talleres que ellos son los que traen a los clientes los clientes a su vez han captado, han creído que las aseguradoras velan por sus intereses claro, si esta percepción social permite a las aseguradoras que los vehículos sean desviados a los talleres que ellas deciden el cliente deja en manos de las aseguradoras que sean ellos las que deciden lo que hay que reparar y lo que no hay que robar es decir, la valoración del daño claro, todos creemos que las aseguradoras están reclamando a quien nos ha dado el daño y lógicamente va a velar porque si hay que cambiar un panel o hay que cambiar una defensa lo vayan a hacer pero esto no es cierto este convenio que han marcado las aseguradoras que vamos a explicarlo y si me permites un minuto es muy sencillo cuando tenemos un golpe la compañía contraria que es culpable le va a pagar a nuestra una cantidad fija este año unos 930 euros lo de la tarifa plana que venimos diciendo aquí en cambio rasante ya hace unos meses es una tarifa plana pero es importante que la gente lo entienda porque a pesar de que llevamos mucho tiempo insistiendo es nuestra propia compañía tú me das a mí pero es mi compañía la que me va a pagar a mí cierto y además no va a recobrar más dinero va a cobrar una cantidad los 930 euros aproximadamente entonces con eso hay que arreglar el coche no, con eso no con lo mínimo si puedo reparar tu coche por 500 euros lo voy a hacer si tendría que hacerlo por 850 porque hay que cambiar más piezas y puedo hacerlo por 500 lo hago por eso quiero y tengo mucho interés como aseguradora en desviar los vehículos a mis talleres porque a su vez a esta gente que son independientes en teoría y van a intentar hacer el trabajo lo mejor posible están condicionados por los peritos que a su vez están condicionados por las aseguradoras que les dicen tú tienes que hacer unos costes medios de reparación es decir volvemos también a explicar esto el perito también a su vez es evaluado por la aseguradora para que sus medias en las peritaciones que está haciendo sean lo más baratas posibles no que se ajusten a la realidad del daño porque como estamos diciendo al principio la aseguradora realmente cobra 900 y pico de euros entonces tiene que gestionar ese dinero cuanto menos tenga que pagar más beneficio le queda si tiene que pagar 1500 euros va a tener una pérdida de 500 y pico de euros esto está causando unos graves graves daños en la calidad de las reparaciones y sobre todo en algo que todavía va más allá de no solamente el taller sino que se están dando muchos vehículos por siniestro total cosa que no es cierto ni justo porque aparte están creando a la gente que se crean que los vehículos tienen que ser siniestro totales por un valor que dice la compañía de seguros la suya y le está contando en todo momento que el valor que se estima en tu vehículo es esto entonces está creando un grave trastorno a los ciudadanos de a pie que no saben de todo esto luego han salido las aseguradoras low cost incluso nuevas pólizas que se están dando a la gente con un precio más económico pero condicionado a que vayas al taller que la compañía te asegura incluso si te dan que eres perjudicado te están condicionando que vayas al taller de la aseguradora la que ellos te recomiendan y esto no es cierto si tú eres una víctima y te ha dado un golpe vamos lo que faltaba tú tienes todo el derecho a ir solamente te lo podrán condicionar cuando tú tienes una póliza de todo riesgo daños propios y entonces sí que has pactado eso con la compañía perfecto es una relación entre las dos partes pero si a ti te dan eso tiene que la gente tenerlo muy claro tienes todo el derecho a llevar el vehículo tuyo a tu taller de confianza sea concertado o no prácticamente hoy en día en España el 90 o el 100% de los talleres tienen que estar concertados con algunas compañías con unas sí con otras no porque es que si no les están quitando todos los días vehículos de sus talleres y esto no es justo ya pero no es justo y es preocupante lo de los vehículos pero y las personas ustedes dirán ¿qué pasa con las personas? real ¿qué pasa con las personas? porque claro los coches nos cambian la defensa nos la reparan bueno pues vale pero las personas no nos pueden cambiar un brazo y si nos llevan a un sitio que no tienen para hacer radiografías por ejemplo pues tenemos un pequeño problema claro no el problema es grande porque te quedas con eso de por vida pero el sistema es parecido es decir lo que están haciendo el sector asegurador es llegar a acuerdos con clínicas pequeñas a la que se intentan desviar muchos pacientes que no son de extrema gravedad y ¿qué ocurre? pues entonces que les dicen bueno como yo te voy a desviar un número grande de pacientes el precio de las consultas médicas lo voy a fijar yo como aseguradora tarifa plana también el precio de la fisioterapia lo voy a fijar yo como aseguradora y además como yo te voy a llenar la clínica de gente te voy a marcar unas pautas para que tú des las altas en unos tiempos que yo te voy a marcar es decir no le vas a dar el alta al paciente al lesionado cuando se haya curado a tu juicio sino cuando al juicio de mi perito médico él le va a estar curado y normalmente son tiempos estándar que oscilan por ejemplo para las cervicales en torno a los 30 días además de ese tipo de clínicas a la aseguradora tampoco le interesa que tenga lo que decías tú muchos medios para hacer diagnosis es decir ni que tengan máquinas para hacer radiografías ni resonancias magnéticas ni electromiografías ni tax ni nada de eso ¿por qué? porque si tú no tienes medios para hacer ese diagnóstico no facturas no es que el argumento es el siguiente el paciente dice que me duele pero yo no le encuentro nada claro pero es que el médico no le encuentra nada porque no le hace ninguna prueba y como no le hace ninguna prueba es imposible que encuentre nada con lo cual a los 30 días lo despacha y lo manda para casa con dolores o sin dolores o con lo que sea entonces el perjuicio que se le está causando a lesionados que realmente tienen dolencias es enorme porque se les manda de forma estadística y sistemática a los 30 días para su casa con un alta cuando a lo mejor pues están realmente mal y se les dice que no se les encuentra nada claro es que no se les encuentra nada porque no se busca porque no hay ningún interés en curárselo lo que hay interés es en sacárselos del medio de la forma más barata y más rápida posible bueno, dolores se llama Lola y como siempre pues las cámaras de cambio rasante salían a la calle y esto es lo que se encontraban talleres edas clínicas médicas concertadas ¿creen que reciben presión por parte de las aseguradoras? yo creo que sí bastante yo tuve un caso xa ya no sé me fastidiaron me hacía un cochito pequeño fui muy grande pero bueno puedo ser peor votar eso todo es para atrás entiendo que para ahorrar en el costo de los servicios pues mantengan unos conciertos con talleres o con clínicas o con médicos normal como en casi todos los negocios ¿y a esto le parece a usted bien? no es ni bien ni es mal es un poco donde vamos hay crisis hay que abaratar y hay que lógicamente que esos servicios sean los más acotados la verdad es que no sé con las clínicas nunca he tenido lugar de ir a ellos y con los talleres bueno le puede siempre meter un poquito de trampa la verdad es que hacen un poquito de trampa hay los talleres están supeditadas a las aseguradoras siempre que son las que pagan si hablamos de talleres concertados si hablamos de las peritaciones dejan bastante que desear eso le iba a preguntar yo sobre el tema de las clínicas privadas que nos conciertan médicas o de los talleres bueno el usuario lo que tiene que conocer es que siempre tiene libertad de elegir lo que pasa que a veces el usuario tampoco ejerce sus derechos nos dejamos de engañar también bastante siempre cabe la picadesca con los accidentes más hoy en día claro pero lo dices por los ciudadanos que pueden llevar a engaños o por todo en general todo en general todo afecta la crisis todo afecta pero yo creo que más o menos son coherentes con el asegurado siniestros que he tenido me los han pagado bien yo tengo una aseguradora muy buena mafre la rehabilitación son empresas privadas como el cuncheiro el otro yo estuve en el cuncheiro te daba un masajito con una lámpara de calor y andando todo lo llego un poco creen que están un poco estupeditadas a lo que digan las aseguradoras no, está masificado está masificado no vivíamos mucha gente y te digo un masajito liviano en las cervicales y mañana vuelve yo quedé tocado un hombro por culpa de no hacerme las curas bien en prosaúde y lo levanto así y me cae solo en cinco minutos cojo peso y adiós pues ya ven ustedes hay opiniones para todos lo que está claro que hay un señor que quedó con el brazo que no lo levanta hay otro señor del sector de la asociación de talleres en este caso de Pontevedra que bueno las cámaras de cambio rasante lo cogían ahí y que nosotros hemos invitado cantidad de veces pero que no ha querido venir aquí y al final sin quererlo pues va a ser el protagonista de la tertulia de lo que va a continuación porque bueno es un miembro de ATRA que hablaba ahí y dice que realmente que no está bien el tema pero ¿por qué no lo dicen en público? es mi pregunta ¿por qué no lo dicen en público? ¿por qué no hacen un frente común para tratar de solucionar estas cosas? porque hay muchos talleres que están yendo a pique que tenemos que decirlo también muchísimos que se están yendo a pique por trabajar con estas tarifas tan baratas y encima por darle servicio al cliente porque es lo grave sí Alex sobre tu pregunta yo no puedo contestarte porque no soy miembro de ATRA ni socio ni nada pero sí que creo que hay una gran diferencia nosotros como Eurusinestro somos 100% independientes no nos pagan ninguna aseguradora y vivimos de los clientes y de solucionar los problemas a los clientes y esto es una libertad que evidentemente nos permite estar aquí y estar siempre diciendo la verdad lo que nosotros consideramos desde nuestro punto de vista lo que está pasando en la calle lo que está pasando en la calle no contamos nada que no esté pasando ustedes seguramente tendrán algún familiar un tío un sobrino lo que sea un hermano un primo un cuñado que ha tenido algún problema como los que estamos hablando aquí es que es lo que hay todos los días y por matizarte un poco esto Antonio a ver nosotros con los talleres hemos hablado infinidad de veces todos los días todos los días estamos hablando con ellos en contacto incluso estamos en reuniones y lo que nos trasladan todos y esto es casi unánime es que efectivamente hay una gran presión por parte de las aseguradoras no respetan los precios de mano de obra que tienen expuestos al público eso es algo que no sé por qué no se mira y evidentemente el tema de los tiempos y el tema de las piezas esos son los tres pilares aparte de los vehículos que dan por siniestro total con el cual no se reparan y la persona se queda sin vehículo y además uniendo un poco el debate que tenemos hoy de las clínicas y los talleres otro programa que está surgiendo ahora porque nosotros en el 2010 no lo tuvimos y hoy se está planteando que es gracias a que las compañías están directamente cogiendo el vehículo del cliente llevándolo a sus talleres están dando a su vez diciéndole al cliente que como el daño es leve no tiene derecho a una sanidad porque no puede tener un esguince nosotros este 2013 perdona te has dado cuenta un masajito con una lamparita y además incluso dice el nombre del centro esos masajitos son con la lámpara esta roja cinco minutitos y al final vives a tres horas del centro que tienes que ir te lesionas más que los cinco minutos de tratamiento digo yo vamos incluso otra persona pues habla de un tratamiento que nos ha dado bien y que le ha quedado falta de fuerza en el brazo y uniendo este el problema que nosotros estamos detectando es que con esto de que no están dando la sanidad nosotros tenemos que investigar por qué la compañía dice que a través de sus peritos no hay golpe es decir nexo causal y curiosamente en este mismo noviembre mes cerrado hemos tenido tres casos donde la compañía de seguros decía que no había posibilidades de lesionados y evidentemente la justicia nos ha dado la razón hemos demostrado primero que el golpe no era como ellos decían que era mucho más grande nos han preocupado ni de desmontar las defensas para ver si había daño en la traviesa o en el absorbor de golpe es externo es externo es más nosotros hemos tenido que ir a ver un vehículo que ha golpeado bueno en dos ocasiones se ha desmontado y el cliente me decía yo creía que no tenía nada se me dijeron que no tenía nada que había que pintar la defensa nada más y la traviesa metida para adentro es muy grave lo que está pasando y la gente además no lo sabe porque ya estamos tocando dos temas que son nuestros nuestro patrimonio que es nuestro vehículo mal reparado y además que nos están quitando el derecho a tener una sanidad y evidentemente una indemnización justa claro que yo eso de eso es lo que quería comentar muy brevemente que se nos está yendo el tiempo carlos este señor que se quedó con el brazo y ahora que solución tiene este hombre porque se quedó con el brazo vamos a decir mal ya no volverá a ser su brazo como antes pues lo tiene un poco crudo porque si en su día no consiguió demostrar que lo que le pasaba en el brazo era derivado de ese accidente ahora años después le va a resultar prácticamente imposible porque lo primero que le van a preguntar es bueno y usted como me demuestra a mí que durante todos estos años no ha tenido otro tipo de lesión otro tipo de accidente que le ha causado esa lesión que dice que se causó entonces ese es el gran problema es decir que cuando tú vas a un centro en el que no se preocupan por tu salud sino que se preocupan solo por la economía de lo que van a facturar de cómo lo van a facturar y cuándo van a cobrar si te tratan mal si quedas mal quedas mal de por vida y luego no hay forma de arreglarlo pues don Carlos Rial don Felipe Vicio muchísimas gracias como siempre y ustedes ya lo saben no lo dejen para mañana si están ante un caso de estos pues acérquense por ejemplo Eurosiniestro ya saben Eurosiniestro.es o si no llamen a S986234142 y seguramente que les sacarán de dudas pues acérquense que les sacarán a S986234142 y seguramente a S986234142